Bienvenidos al sistema penitenciario noruego, basado en el principio de la rehabilitación, no de la venganza. Quiero conocer a los presos. ¿Sí? ¿Quieres conocer a los presos? Pues ya estás conociendo a uno. ¿Tú eres un preso así vestido? Sí. Esta es la casa. Aquí está la sala de estar. La vista no está mal. Y este es mi cuarto. Está bastante bien. Vaya, así que esta es tu celda. Sí. ¿Te encierran con llave por la noche? No, yo soy el único que tiene la llave. Así que... Vemos la tele, podemos jugar al baloncesto, montar en bici, correr, nadar... ¿Espera, cómo que nadar? ¿Podéis nadar hasta el otro lado? Eso no está permitido. Desde el otro lado se puede nadar hasta aquí, pero desde aquí hasta el otro lado no. A eso lo llaman fugarse. ¿Estás en la cárcel por asesinato? Sí. ¿Mataste a alguien? No puedo evitar fijarme en que detrás de ti hay un montón de cuchillos afiladísimos. Sí. Sí. ¿A nadie le preocupa eso? No. No. ¿Debería preocuparme yo? No. ¿A ti no te preocupa? No me preocupa. Son para cocinar, no son armas. Solo sirven para eso. Este es el mejor. Los fines de semana hay cuatro guardias. En otro edificio. ¿Y ya está? Sí, ya está. ¿Y cuántos presos sois? 115. ¿15? Sí. ¿Y cuatro guardias? Sí. Vaya. Director, ¿dónde está el castigo? ¿Cuál es el castigo? La idea principal es privarles de su libertad. Ese es el único castigo que se les impone. Echan de menos a su familia, a sus amigos. Claro, claro. Pero también creo y espero que cuando hablamos con ellos sientan que intentamos ayudarles a reinsertarse en la sociedad. Esto va a ser muy difícil de entender para los estadounidenses. Es todo muy extraño. Cuesta entender por qué lo hacéis. ¿Por qué vuestro sistema penitenciario es así? No entiendo que te parezca una idea extraña. Es una idea estadounidense. Vuestros padres fundadores lo establecieron en vuestra constitución que dice no se impondrán penas crueles o inusuales. Lo escribisteis vosotros. Tenemos que mostrarnos más amor y afecto unos a otros. Cuidarnos mutuamente de una manera distinta. Y la manera es esta. Es dar un sentido a la vida. Si demostrásemos un poco más de amor, afecto y bondad hacia los demás. Sí, así se consigue. Y es algo muy importante. Muy importante. Estados Unidos tiene una de las mayores tasas de reincidencia penitenciaria del mundo. Casi el 80% de los expresediarios vuelven a ser arrestados en los siguientes cinco años. Noruega tiene una de las más bajas, un 20%. Y eso es algo que me llevo a Estados Unidos. También es verdad que estaba de visita en una cárcel modelo. Un lugar donde los presos obtienen recompensas por buen comportamiento. Pensé que no sería justo enseñar solo el mejor entorno a los estadounidenses. Quería visitar una prisión de máxima seguridad. Así que allá que me fui. Cuando se inauguró la prisión, en 2010, los guardias quisieron mandar un mensaje claro a los nuevos presos. Así que hicieron este vídeo de orientación. ¡Gracias! 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 ¿Eso es braille? Sí. ¿Braille para los ciegos? Sí, para los ciegos. Sí, es arte. Arte moderno. Tenéis arte moderno en la cárcel. ¿En cuántas peleas te has metido? Lo cierto es que nunca me he peleado. ¿No necesitas un cuchillo para protegerse? No, no. ¿No? No, no necesitamos eso. Enséñame tus marcas por puñaladas. No, no tengo. Nunca me han apuñalado. ¿Cuántas veces te ha pegado una paliza a otro preso? No, nunca. ¿Cuántas veces te han violado en la ducha? Eso no puede pasar porque cada una tiene su ducha. Esta es la cama. Vale, eso es una cama. Sí, tele de pantalla plana. Tenemos estantes, tenemos ropa, un ventilador en el techo por si hace calor. Yo pinto y además estoy yendo a clases de arte. ¿Vas a clase de filosofía? Voy a hacer un examen después del verano. Quiero trabajar en programas comunitarios y cosas así. Quizá en política más adelante. No es mala idea esa. Primero ir a la cárcel y luego ser político. Y hablando de políticos, igual que en Portugal, en Noruega, los presos pueden votar. Y para captar sus votos, los candidatos participan en debates electorales retransmitidos en directo desde el interior de la cárcel. Como ministro de justicia, ¿cómo puede defender esto? No puedo defenderlo. Tenía que ir recordándome a mí mismo que estaba en una prisión de máxima seguridad. Aquí, los presos también tienen llaves. Y este preso era un asesino. Tenían una Xbox y una biblioteca tan completa como la de cualquier instituto de Estados Unidos. La biblioteca es el sitio más frecuentado de la cárcel. Tienen hasta su propio sello discográfico y un estudio de grabación. La música da rienda suelta a su creatividad. Y si hay que decir algo de todos estos chicos, es que son muy creativos. Tienen su propia lavandería, un ultramarinos. Y sí, también tienen sus propios cuchillos. ¿Dónde lleváis la pistola? No las necesitamos. ¿No las necesitáis? No, hablamos con ellos. Esa es nuestra arma. ¿Vuestra arma es vuestra labia? Sí. Cuando tienen que hacer su trabajo, lo hacen. Y lo hacen bien, porque son funcionarios. Están aquí para ayudarte. Están aquí para ti. Los guardias. No es como en Estados Unidos. Allí están para liarse a golpes. ¡No te muevas! ¡Repta! ¡No te muevas! ¡Repta, cabrón! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Repta! ¡Por aquí, por aquí! ¡Al suelo! ¡Tú maten al suelo! ¡Repta! ¡Tú maten al suelo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Repta! ¡Repta! ¡Que no te muevas! ¡Vamos, cabrón! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Ni te muevas! ¡Vamos! Este es Tron Blatman, fontanero de oficio. El 22 de julio de 2011, perdió a su hijo de 17 años, que fue asesinado junto con otros 54 adolescentes, en un campamento de verano en una isla en un lago de Noruega. Un asesino, que comulgaba con creencias neonazis y racistas, no solo mató a todos esos niños, también hizo volar por los aires un edificio federal en el centro de Oslo. Mi hijo me llamó desde la isla y me dijo, papá, papá, alguien está disparándonos en la isla. ¿Qué hacemos? Yo nunca había estado en la isla, así que no sabía qué decirle, y le dije, ¿estás con más gente, con otros jóvenes? Sí, pues escondeos. Y no os separéis. Cuidaos unos a otros y... Tened cuidado. Me llamó sobre las 5 y 20. Poco después de las 6, estaba muerto. ¿Habrías preferido que tu hijo hubiera tenido una pistola en vez de un teléfono aquel día? Lo que habría preferido es que hubiera nadado. Porque los que nadaron sobrevivieron. Aquí en Noruega no tenemos pena de muerte. Así que ese asesino múltiple iba a recibir el mismo tratamiento que cualquier otro. La justicia lo sometería a juicio y recibiría su condena. ¿Te preocupaba que recibiese un juicio justo? Sí. ¿A ti? ¿A ti mismo? Sí. ¿Pero personalmente no quieres matarlo? No. ¿Si tuvieras la oportunidad? No. ¿Si tuvieras la oportunidad? No. ¿Pero mató a tu hijo? Ya, pero... No. ¿No quieres matarlo? No. ¿Pero mató a tu hijo? Sí, mató a mi hijo. ¿No te gustaría cogerle? Pero no quiero ponerme a su altura y decir... Tengo el mismo derecho que tú creíste tener. El derecho a matar. Porque no lo tengo. Aunque sea auténtica escoria humana. Sí, pero... Sé que es escoria, pero eso no me da derecho a dispararle ni a matarle. Tras ese horrible acto de terrorismo, Noruega no cambió su sistema. No instaurasteis una ley de vigilancia. ¿No intentasteis privar a la gente de su libertad? No. Por precaución, estáis planteándoos que la policía vaya a armar, pero incluso eso resulta molesto y preocupante. ¿Por qué no respondisteis como respondimos nosotros tras el 11-S? Mira, te lo explico. Todas las instituciones, desde el primer ministro, pasando por la familia real, todos los funcionarios de Noruega, la prensa y todos los medios dijeron, bien, ahora cuidemos de Noruega, como acostumbramos a cuidarnos unos a otros, cuidemos de Noruega. Si permanecemos unidos, abrimos el corazón, abrimos la sociedad, tendremos más democracia, más libertad de expresión, porque cerrarnos no nos ayudaría, solo generaría más odio. Por esta sentencia, el condenado cumplirá un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de 21 en una prisión estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!